La verdad es que es un orgullo como jugador que la gente vote y te dé el reconocimiento al trabajo diario. Entonces darle las gracias. Es una pena que no se valore el esfuerzo del equipo porque en realidad es lo que premia. Estoy muy agradecido y a seguir para adelante. No presiona, sino que a lo mejor es bueno también saber que ganas dos partidos y te metes ahí arriba porque la verdad es que no hemos tenido un año fácil y entonces es bueno que todavía si ganamos dos o tres partidos seguidos nos podemos meter ahí arriba. Entonces mandar un mensaje a la afición de que estén tranquilos porque vamos a dar todo por esta franja. Las claves pues a lo mejor una presión alta, estar juntos y correr por el compañero, estar más unidos que nunca. A lo mejor la latina es un buen sitio para tomar algo con un amigo que además lleva tiempo esperándome. Pues que estén tranquilos. Ya sé que es difícil que ellos les diga que estén tranquilos pero bueno que nos apoyen, que nosotros estamos 100% con la franja, con el equipo. Que no duden de nosotros, que nosotros vamos a dar el máximo por sacar esto adelante y por darles una alegría. Gracias. 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 Gracias.